14. Aspectos del concierto del Tri, en su 50 aniversario, la noche de este sábado 13 de octubre del 2018 en el Palacio de los Deportes. 15. Aspectos del concierto del Tri, en su 50 aniversario, la noche de este sábado 13 de octubre del 2018 en el Palacio de los Deportes. 15. Aspectos del concierto del Tri, en su 50 aniversario, la noche de este sábado 13 de octubre del 2018 en el Palacio de los Deportes. 15. Agencia Universal Barra Carlos Mejía Barra Mar 10. Aspectos del concierto del Tri, en su 50 aniversario, la noche de este sábado 13 de octubre del 2018 en el Palacio de los Deportes. 15. Agencia Universal Barra Carlos Mejía Barra Mar 9. Aspectos del concierto del Tri, en su 50 aniversario, la noche de este sábado 13 de octubre del 2018 en el Palacio de los Deportes. 15. Agencia Universal Barra Carlos Mejía Barra Mar 8. Aspectos del concierto del Tri, en su 50 aniversario, la noche de este sábado 13 de octubre del 2018 en el Palacio de los Deportes. 15. Agencia Universal Barra Carlos Mejía Barra Mar 7. Aspectos del concierto del Tri, en su 50 aniversario, la noche de este sábado 13 de octubre del 2018 en el Palacio de los Deportes. 15. Agencia Universal Barra Carlos Mejía Barra Mar 6. Aspectos del concierto del Tri, en su 50 aniversario, la noche de este sábado 13 de octubre del 2018 en el Palacio de los Deportes. 15. Agencia Universal Barra Carlos Mejía Barra Mar 5. Aspectos del concierto del Tri, en su 50 aniversario, la noche de este sábado 13 de octubre del 2018 en el Palacio de los Deportes. 15. Agencia Universal Barra Carlos Mejía Barra Mar 4. Aspectos del concierto del Tri, en su 50 aniversario, la noche de este sábado 13 de octubre del 2018 en el Palacio de los Deportes. 15. Agencia Universal Barra Carlos Mejía Barra Mar 3. Aspectos del concierto del Tri, en su 50 aniversario, la noche de este sábado 13 de octubre del 2018 en el Palacio de los Deportes. 16. Agencia Universal Barra Carlos Mejía Barra Mar 2. Aspectos del concierto del Tri, en su 50 aniversario, la noche de este sábado 13 de octubre del 2018 en el Palacio de los Deportes. 17. Agencia Universal Barra Carlos Mejía Barra Mar 1. Aspectos del concierto del Tri, en su 50 aniversario, la noche de este sábado 13 de octubre del 2018 en el Palacio de los Deportes. 17. Foto, Agencia Universal Barra Carlos Mejía Barra Mar Ciudad de México. Guión aunque Alex Lora prometió un concierto de 4 horas, y media se necesitaron 6 horas de puro rock para que el Tri celebrara el sábado su 50 aniversario. 18. Se presentaron ante un lleno total en el Palacio de los Deportes donde la pregunta de la noche fue, ¿estamos siendo felices? 19. Alex Lora manifestó la preocupación legítima de hacer feliz a la gente, y de lanzar un grito de amor y paz. El Tri cimbró el Palacio de los Deportes ante más de 20.000 espectadores, que se liberaron de sus cargas emocionales a través de las crónicas musicales, que reflejan la realidad de los mexicanos. 19. Cualquier canción que les guste o conozcan del Tri, esta noche la cantaron. 6 horas de concierto Almohadilla El Tri Almohadilla 50 años pic.twitter.com barra wixero eduoy. Ariel Escalante, arroba yo soy Ariel. Octoguber 14. 2018 le entregan reconocimiento con motivo del 50 aniversario de trayectoria musical. 19. Lora no solo recibió el cariño, y amor del público que le recordó a su mamacita en repetidas ocasiones y viceversa, sino también de sus hermanos compositores. 20. El maestro Armando Manzanero en compañía de su homólogo, Gil Rivera y Gonzalo Curiel, le entregaron un alardón especial por este medio siglo de ser el máximo exponente del rock and roll. 20. De igual manera el Sindicato de Trabajadores de la Música de la Ciudad de México y la Sociedad de Ejecutantes, reconocieron al fundador del Tri, detalles que Alex Lora compartió con su público. 21. Un espectáculo de raíces prehispánicas a minutos de iniciar la aventura musical por los 18.250 días que la banda de rock ha sobrevivido, la voz del público exigía que Alex Lora pisara el escenario. 22. La emoción se sentía mientras en las pantallas se mostraba como Lora caminaba por los pasillos del recinto para saludar al equipo que hizo posible el festejo. 23. Mientras el miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México se acercaba a su destino en el escenario, en la tarima salió un sacerdote azteca, para realizar un ritual de purificación del concierto con fuego e incienso, 24. Mientras los caracoles sonaban combinados con secuencias electrónicas, los tambores sonaron y los guerreros emplumados danzaron en el escenario hacia los cuatro puntos cardinales, mostrando con ello la belleza de nuestros ancestros, y sus tradiciones politeístas en tributo al aire, el agua, el fuego y la tierra, espectáculo que el público celebró con una ovación de orgullo nacional. 24. La historia nacional tuvo presencia luego del ritual prehispánico sonó en toda su magnitud la pieza operística, Carmina Burana, con la que se musicalizó un vídeo que mostraba los sucesos más importantes ocurridos a nivel nacional, y que marcaron a la sociedad, y al mismo Alex Lora como parte de la misma. 25. La cinta mostró imágenes del movimiento de 1968, contraste de imágenes de Alex Lora, y de expresidentes como Díaz Ordaz y Echeverría, de las Olimpiadas, del terremoto de 1985 y 2017, de Salinas de Gortari, EZLN y terminar con la imagen de Chela Lora, parte importante de esos 50 años. 26. Viva México cabrones y que viva el rock and roll, fue el grito que proclamó el inicio de una celebración. 27. Después interpretó Boogie del Tri, e hizo retumbrar el Palacio de los Deportes con el himno nacional, mismo que al unísono la raza coreó, para coronar el inicio del concierto con el tema Somo la raza más chida, el público eufórico como lo prometieron. 27. El Tri hizo feliz al público en todo momento, desde su sarcasmo político hasta la burla al pedir a los asistentes recordar al presidente de los Estados Unidos, con la criticada porra futbolera de EEEE, y ligarse con temas como nostalgia, hasta que el cuerpo aguante, perro negro y tierra en llamas. 28. Invitados de honor el desfile de invitados especiales inició con la presencia del cantante boliviano, animal de ciudad con el que cantó a dueto el tema Metro Valderas, y sorprendió a los espectadores con un popurrí de ranchero rockero con temas como, No vale nada la vida, Cielito lindo y México lindo. 29. Enseguida anunció al segundo invitado de la noche, al cantautor español, Cirilo, con quien interpretó a dueto mente rockera y abuso de autoridad. 30. El momento cumbre del festejo de los 50 años, fue cuando Alex Lora pidió un aplauso para recibir a quien él considera como, el más fregón compositor romántico del mundo, Armando Manzanero, con quien canto quien da un peso por mis sueños y en una insólita ejecución a piano, Manzanero cantó el tema icono del Tri, triste canción de amor, arrancando con ello la ovación de los jóvenes que le secundaron con un gran coro. 31. El concierto a dos horas de haber iniciado se acercaba a la mitad de vida y para ello, Lora invitó al escenario al que llamó el brujo del rock, Javier Batiste a su amigo actor y músico, Pocholo, con quien es Cantómetro Mental, Oye Cantinero y Lucila. 32. Algunos regalos dentro de los regalos importantes que recibió, Alex Lora, fue la entrega de su camioneta, misma que fue modificada con cambios y detalles alusivos al medio siglo de carrera, trabajo realizado por el programa de televisión, Garage Custom, que gastó más de 30 mil dólares, para sorprender al líder del Tri, al presentar la unidad en un video. 33. Canciones en acústico como Nuestros Impuestos, igual para todos, 2 de octubre, no nos ha hecho justicia la revolución, viejas de vecindad, deleitaron a los espectadores para luego interpretar Nunca Digas Que No, ya dueto con el cantante urbano Centésimo Can, el tema, difícil parece fácil. 33. El rugir de los motores de las potentes motocicletas se hicieron sentir al reunir a decenas de motociclistas de los Dorados de Villa detrás del escenario, mismos que fueron captados en pantalla para que el público viera la dinámica con este, grupo que felicitó al maestro Alex Lora, quien a su vez anunciaba la presencia de Toño Lira, y Calamaro con quien es Cantó Esclavo del Rock and Roll, Todo a Volar, Alta Suciedad, Cazate o Muérete y no nos molestes. 34. Otros invitados que fueron parte del 50 aniversario fueron Tremenda Corte, Gil Rivera, la Sinfónica Azteca, la Sonora Santanera y los concursantes de La Voz Perú, que fueron sus discípulos durante el programa de televisión andina y a misma Chela Lora, quien ofreció unas palabras a su pareja sentimental y agradecer al público el apoyo a la banda más emblemática del rock mexicano como el Tri. Guión con información de Notimex Almohadilla Feliz Domingo Ayer anduvimos en el 50 aniversario del trío oficial en el Palacio de los Deportes. Aquí les dejamos unas fotos del enérgico y emotivo concierto. ¡Que viva el rock y roll! Mano haciendo el signo de cuernos Mano haciendo el signo de cuernos Mano haciendo el signo de cuernos Speak.twitter.com barra 48 GKLGND1G En Cudeso AC Arroba en Cudeso OctoGuber 14 2018 2018 Y Y Y Y